hola bienvenidos es un gusto volver a estar aquí con todos ustedes bienvenidos a los nuevos suscriptores el día de hoy vamos a aprender a tejer una bonita puntada en la técnica que es a crochet o ganchillo el material que voy a utilizar es hilo omega es del número 10 cada bola o madeja contiene 30 gramos y es 100 por ciento de algodón voy a utilizar un gancho o un crochet del número 0.75 milímetros empezamos para tejer esta puntada es múltiplo de 8 más dos puntos y se compone de cuatro vueltas pero solamente vamos a repetir dos vueltas que es la 3 y la 4 entonces empezamos aquí con un nudo corredizo y vamos a tejer aquí 1 2 3 4 5 6 7 8 cadenas volvemos otra vez a tejer 8 cadenas así vamos a continuar tejiendo hasta obtener el largo que ustedes vayan a ocupar 8 en 8 y al final agregamos dos cadenitas más ya que tejimos las cadenas que vamos a ocupar vuelta número 1 en la siguiente cadena vamos a tejer aquí un medio punto continuamos con 1 2 3 4 5 cadenas y regresamos aquí y contamos 1 2 3 y en la cuarta cadena vamos a tejer aquí un punto deslizado continuamos con 1 2 3 4 5 cadenas y volvemos a contar aquí en nuestras cadenitas 1 2 3 y en la cuarta cadena un punto deslizado así vamos a ir repitiendo hasta tener número impar nos tiene que quedar en estos hoyitos estos circulitos pues ya que terminamos de tejer la vuelta número 1 continuamos con la vuelta número 2 subimos con 1 2 3 4 5 6 cadenas giramos nuestra puntada y adentro de este de nuestro circulito vamos a tejer una vareta o un punto alto continuamos con una dos cadena dos cadenas y en el siguiente vamos a tejer aquí una doble vareta o doble punto alto sin cerrar dejamos dos puntos volvemos a tejer aquí el siguiente es decir el siguiente pero aquí ya cerramos los puntos continuamos con dos dobles varetas aquí mismo esta sería una y dos continuamos con una doble vareta sin cerrar una y en la siguiente ya cerramos todos los puntos aquí sería dos dobles varetas quedan tres puntos y después los cerramos los tres continuamos con una dos en el siguiente circulito vamos a tejer aquí una vareta ahora otra vez una dos y volvemos a tejer otro motivo de una doble vareta sin cerrar después tejemos otra doble vareta una y cerramos los tres puntos y cerramos con una dos y volvemos a tejer otra doble vareta sin cerrar después tejemos una doble vareta y cerramos los tres puntos al final continuamos otra vez con dos cadenas continuamos otra vez con dos cadenas y saltamos aquí al siguiente y vamos a tejer una vareta dos cadenas y volvemos otra vez a tejer este grupo de dobles varetas aquí aquí terminamos la vuelta con una vareta una dos cadenas de separación y vamos en el medio punto que tejimos de la vuelta anterior aquí vamos a tejer una doble vareta así es como vamos a terminar la vuelta número dos vuelta número tres subimos con una cadena giramos nuestra puntada y aquí vamos a tejer un medio punto continuamos con una una dos tres cuatro cinco cadenas y en la primer vareta bueno es en la primer doble vareta vamos a tejer aquí un punto deslizado una dos tres cuatro cinco cadenas y en la última vamos a tejer aquí un punto deslizado una dos tres cuatro cinco cadenas volvemos otra vez a brincar a la primera punto deslizado punto deslizado una dos tres cuatro cinco cadenas y un punto deslizado en la última así vamos a continuar tejiendo en la primera y en la última vareta terminamos la vuelta con cinco cadenas y después de la vareta contamos una dos cadenas y en la tercer cadenita vamos a tejer aquí un punto deslizado así es como vamos a terminar la vuelta número tres vuelta número cuatro subimos con una dos tres cuatro cinco seis cadenas giramos la puntada y ahora aquí vamos a tejer y ahora aquí vamos a hacer nuestro grupo de dobles varetas empezamos con una sin cerrar continuamos con la segunda y después cerramos estos tres puntos volvemos a tejer aquí mismo una doble vareta dos dobles varetas y volvemos a tejer aquí una doble varetas sin cerrar continuamos con la segunda doble vareta sin cerrar y después cerramos los puntos una dos cadenas y vamos a tejer aquí una vareta así vamos a continuar tejiendo en este va a ser dos cadenas y después continuamos con nuestro grupo de varetas que vienen siendo estas aquí después una vareta otro grupo de dobles varetas una vareta y finalizamos con un grupo de dobles varetas aquí terminamos la vuelta con dos cadenas y donde tejimos aquí un medio punto vamos a tejer aquí una doble vareta así es como terminamos la vuelta número cuatro al principio les comenté que se tenían que repetir dos vueltas pero no se tienen que repetir cuatro vueltas porque ahora aquí donde está este grupo de varetas tenemos que empezar con una vareta entonces aquí continuamos con la vuelta número 5 que sería subimos con una cadena giramos nuestra puntada y vamos a tejer aquí un medio punto una dos tres cuatro cinco cadenas y aquí vamos a tejer un punto deslizado una dos tres cuatro cinco cadenas y al principio de la vareta tejemos un punto deslizado una dos tres cuatro cinco cadenas y al final de cada vareta doble vareta sería repetir la vuelta número 13 entonces así vamos a continuar tejiendo hasta terminar la vuelta ya que terminamos de tejer la vuelta número 5 continuamos con la vuelta número 6 que va a ser subimos con una dos tres cuatro cinco seis cadenas y giramos nuestra puntada y aquí vamos a tejer una vareta dos cadenas de separación y aquí volvemos a tejer nuestro grupo de dobles varetas dos sin cerrar cerramos después continuamos aquí con dos dobles varetas una dos continuamos con dos sin cerrar una cadena dos y cerramos aquí dos cadenas y volvemos a tejer aquí una vareta dos cadenas y volvemos a tejer otra vez nuestras varetas en este otro después una vareta después aquí las dobles varetas y finalizamos con una vareta terminamos aquí la vuelta con dos cadenas y vamos a hacer aquí en nuestro medio punto que tejimos vamos a tejer una doble vareta y aquí ya terminamos mi muestra entonces aquí vamos a repetir de la vuelta número 3 a la vuelta número 6 es lo que vamos a repetir y así es como ya se ve la puntada más avanzada así es como se ve ya la puntada más avanzada es un punto reversible que quiere decir que de los dos lados es la misma puntada lo podemos utilizar bueno yo lo utilizaría para tejer un chal rectangular así es como le voy a poner yo al video no sé ustedes aquí déjenme abajito su comentario que les gustaría tejer con esta bonita puntada nos vemos en el próximo tutorial espero les haya gustado el vídeo del día de hoy gracias gracias